¿Cómo esa gente se va a quedar así mismo? Eso es mareo. Eso es mareo de ellos, esos tipos también. Ellos no los van a meter presos. Está mejor que yo, pues la plata va a ir de mono. Ellos no robaron, ellos no recibieron nada. Un robo es cuando me encuentran a mí, que yo les cojo 200 pesos, a mí me meten en cadena hasta perpetua. Pero esa gente no es mareo de ellos. ¿Lo van a mandar presos a esos funcionarios? ¿De dónde están dando dinero? Creo que no. Eso se queda ahí. Este caso tiene que resolverse. Tiene que resolverse porque nosotros tenemos que... Darle seguimiento porque aquí no puede ver tantos ladrones, que se están robando nuestro dinero. Eso es lo que existe, que se resuelva. Y los que cometieron sus errores, que los que robaron, que vayan a la cárcel. No que hagan como hicieron, que hicieron una pantalla. Y tanto flojo. Lamentablemente tenemos una justicia débil aquí, donde esos delincuentes de cuello blanco andan a sus anchas por el país. Y no podemos seguir viviendo así, donde delincuentes con el dinero de nosotros se están enriqueciendo todos los días.